Hay que complacerla pues por acá, con la canción de por qué Para acá de Wolfima ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado, mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hacia pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena, mujer Y olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ni olvidar ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Ya en el alma hacia pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena, mujer Y olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ni olvidar Gracias, ahí estamos con ustedes, todos los vecinos Ahí estamos, ahí estamos con ustedes, todos los vecinos Gracias, ahí estamos con ustedes, todos los vecinos